En primer lugar, llega la sede de la liga de María María Álvarez. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahí lo vemos recibiendo una gran dosis no sé cuánto va a aguantar Macabre porque está recibiendo una tremenda paliza está recibiendo castigo al por mayor está sufriendo esto que es enfrentarse y vaya golpe, vaya golpe con una lona, con el sudor que tiene duele al doble yo no sé si te percataste pero mira la frente de Macabre está bañado en sangre ya está bañado en sangre la parte del pecho, ya trae sangre también Macabre después de que utilizaron la silla ya hay dos sillas sobre el cuadrilátero la ponen en entrepierna, Sherry Roxard prepara la otra, viene la tercera silla atención Guadalajara atención República Mexicana promociones impacto van a aplicar ay, 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 ay conectaron en donde más duele le dieron con todo y la gente prendida la gente no se sienta la gente está viendo la cerveza para que se sienta una vasectomía bien aplicada para este Macabre vaya impacto y en el momento que recibía el impacto con las sillas del otro lado Fishman aventó a las butacas a Maravilla Azteca y el público está apasionado y Charlie Rockstar es el que recibe el apoyo hay que decirlo este luchador había venido con triple A pero no le ha tocado venir como independiente por eso el público hoy lo está arropando de una forma impresionante Charlie Rockstar que es un luchador entregado tiene familia en Guadalajara este Charlie Rockstar por eso es querido en esta zona y bueno lo de Macabre es impresionante la forma de sangrar esto que estamos viviendo es peligroso hasta peligroso puede ser para este Macabre ya le muerde en la frente ya le está haciendo la prueba de sangre si es positivo o negativo Macabre ahí está el castigo de parte de Charlie Rockstar el lobo se acerca a intimidar a Charlie Rockstar se embarra la sangre en la cara este que le gusta le gusta la sangre y dice es de buena raza porque su sangre me apasiona ahí está un Charlie Rockstar que vaya que lo está disfrutando está disfrutando hacer hacer rabiar al público y del otro lado lo que decías de Fishman vaya que no lo conocíamos en esa faceta así es lo vimos en Guadalajara en la arena coliseo también él estuvo hace tres años cuando fue un homenaje al Rey de Jalisco por su aniversario me acuerdo y eran grandes leyendas las que estaban y Fishman mostró una lucha muy técnica hoy es una cara totalmente diferente a la que estamos acostumbrados viene Charlie Rockstar está quitando un protector del esquinero va a quitar un protector del esquinero lo va a lograr ya lo está quitando ya quitó la protección ya quitó la protección Macabre ni siquiera tiene la fortaleza para reaccionar ya se dio cuenta intenta defenderse a la esquina lo conectan sobre la barrera de metal por el otro lado el hijo de Fishman están levantando a maravillas seca la gente grita Charlie 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 hace años que no veía que la gente se le entregara así a Charlie Rockstar y eso que constantemente lo tenemos en Monterrey con caos lucha libre y no había visto que se le entregaran así hoy es una noche ruda público rudo el que está presente y bueno disfrutando lo que querían ver un Charlie Rockstar despiadado sangrando humillando a Macabre que ya comprobó que el esquinero está embarrado de sangre dijo ya no le vuelvo a pegar ahí está el castigo Maravilla Azteca y Fishman también se dan con todo pero creo que los que se están robando la noche en este momento son Charlie Rockstar y Macabre que se están dando con todo ahí viene el castigo sobre Maravilla no sé si Macabre podrá reaccionar después de ver tanta sangre perdida después de ver el sufrimiento ahí están las patadas sobre Macabre vea usted como lo están desgastando veo casi imposible pero conocemos a Macabre que es un luchador que se entrega al 100% conoce estas situaciones sabe luchar ensangrentado y aquí parece que viene la reacción la patada vuela Macabre ahí está la plancha bien llevada sobre Charlie Rockstar viene la patada también del Maravilla vaya forma de estar reaccionando de parte de Macabre y Maravilla Azteca que sangre quiere ver más sangre pensé que no iban a reaccionar pensé que nunca iban a volver pensé que no iban a tener la fuerza ni las agallas pero están en su tierra en su casa no le puede fallar a la afición le van a romper la máscara a Fishman ya se la rompieron se la rompieron a Fishman ya se la rompieron Macabre conectó el sillazo piden otra dicen que no le dolió dicen que se está riendo va por algo que busca Macabre abajo del cuadrilátero que quiere sacar maravilla Azteca conectando sillazo directo al rostro de Fishman Jr no sé que está buscando pero grita en lucha extrema porque es el regreso de Macabre porque saben que Macabre lo puede hacer él lo decía yo no quiero pero me obligan me obligan es como el niño vago no me gusta portarme mal pero me llevan a pasear y eso es lo que está pasando con Macabre y bueno ahí están cargando ya a Fishman sobre las butacas sobre las sillas está recibiendo el castigo vaya que el público está disfrutando totalmente diferente y ahí viene ya un alambre de púas es lo que trae un alambre de púas púas a la cara de Charlie Rockstar la gente grita que sí hasta los niños niños váyanse a su casa por favor váyanse a su casa qué bueno que en la esquina Network no tenemos horario por eso no es horario familiar no es avientan patada ay 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 a la cara no la va a raspar con las púas no 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 qué violento cálmate Macabre por favor cuánto salvajismo Emanuel vaya vea cómo se levanta el alambre venía bien amarrado pero después de chocar en la cara de Charlie Rockstar se ha levantado este alambre de púas que vaya se incrusta en la piel y esto es doloroso lo que están viviendo Charlie Rockstar empieza a ver otro sillazo para Fishman el hijo de Fishman está sufriendo la fortaleza de Maravilla Azteca que no sé si sean mis nervios pero también se le ve sangre y en la frente sobre esa máscara dorada que porta esta noche ahí va por algo más dijo me pegaron con esa yo voy a pegar con esa manta la prepara la acomoda como le levanta y le acomoda la cama a sus niñas con esa elegancia lo está haciendo Macabre Macabre prepara para el castigo todo lo que me hicieron se lo voy a hacer a Charlie Rockstar que ahí está acostado y vaya que hay violencia por todo dicen que la venganza es dulce dicen que la venganza es dulce y ellos vaya que lo están disfrutando con la lona con la silla con las púas ya levantó Maravilla Seca al hijo de Fishman lo lleva a la esquina donde estaba la silla lo estrellaron de espaldas levantó Macabre al hijo de Fishman le va a dar con todo le va a conectar a la espalda a la espalda a la espalda conectando oye los niños gritan duro 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 ese es el futuro público de la lucha extrema esos niños son los que más disfrutan este tipo de lucha que no están acostumbrados aquí en Guadalajara no es muy común ver estas situaciones y el niño que viene a la arena Jalisco se emociona y se apasiona vaya impacto sobre Fishman este maravilla azteca que también trae sangre en la espalda y vaya que está disfrutando los niños a los niños les gusta ver este tipo de situaciones y no lo hagan casita solamente los profesionales lo pueden hacer y allá Charlie Rockstar ya fue a dar sobre las sillas sobre las butacas vaya forma de estarse dando con todo no hemos visto una sola llave hemos visto sillazos púas de todo porque así lo pidió el público y al público lo que pida y es lo que están dando estos cuatro luchadores arriba del cuadrilátero que buena batalla porque no le podemos llamar lucha como tal porque literal esto se ha convertido en una pelea callejera en una pelea guerrida aficionados que también por cierto tengo que reconocer esto a pesar de que no hay barrera de protección respetan el área que existe del luchador y del aficionado no se han metido con los luchadores respetuoso el público de Guadalajara y eso es un ejemplo a seguir para el resto de la República Mexicana muchas ocasiones se pone la barrera porque la afición se le olvida que hay una línea entre afición y entre luchadores pero mi respeto es porque este público no la ha necesitado aun y con los lances aun y con los vuelos aun y con la lucha extrema no lo ha necesitado el público de la arena Jalisco respeta y sabe lo que es este tipo de lucha y es por eso que no se meten ya había venido otras empresas que les ponían esa barrera pero hoy impacto impacto respeta esa situación y ahí lo vemos el público se quita para que se avienten y inmediatamente va y se coloca y no se mete con los luchadores respetando al mil por ciento a los luchadores ahí Fishman y este este Charlie Rockstar se dan valor se llenan de valor y le dice quítate no te quiero a ti quiero enfrentar a Charlie Rockstar es lo que dice Macabre que hoy como lo decías el público lo quiere pero hoy no lo ha apoyado hoy el público está con Charlie hoy la gente le ha dado la espalda a los tapatíos así es el público de Guadalajara si vas a ver a las chivas les aplauden veinte veces y los abuchean diez así es el público de Guadalajara de inconforme o exigente o de malinchista o malinchista exigente podría decir yo porque le voltea la tortilla cuando se equivocan de forma inesperada de forma inesperada de repente los ves abucheados de repente los ves aplaudidos no es como el público de Monterrey que aplaude constantemente al que quiere al regio un regio no deja morir otro regio nunca abandona otro regio y aquí en Guadalajara vaya que les encanta darse la espalda no se apoyan de forma perfecta pero bueno hoy están apoyando al que viene poco al Arena Jalisco me parece que hoy el público del Arena Jalisco está apoyando a los que vienen poco para que vuelvan a regresar estoy de acuerdo y demostrando un super ambiente de mis respetos para promociones impacto una función digna de aniversario con un lleno y con un super ambiente lazo al cuello no consigue nada el hijo de Fishman rebotaba tiene macabre en los hombros trataba de irse hacia atrás prefiere irse con el Face Buster lo termina haciendo de forma vertical el toque de espaldas el hijo de Fishman podía ganar la lucha pero entra Maravilla Azteca detiene el conteo solamente fueron dos palmadas puño cerrado se le va con todo como una pelea callejera de niño de secundaria donde hay golpes 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 falta de respeto In Your Face le escupió le escupieron al Maravilla Azteca cual maravilla porque ni tapatía es a mi es algo que no me gusta los escupitazos me hacen una falta de respeto y eso es lo que hace Fishman es una humillación una humillación total en cualquier ámbito no me gusta pero bueno lo hace Fishman porque hay una rivalidad hay un sangrado impresionante de Maravilla Azteca que también le suda y le sangra de forma impresionante pero bueno lo tiene que demostrar Fishman con llaveo con lucha con golpes con todo lo que quiera pero bueno eso no nos gusta ahí está la patada bien llevada de parte del Maravilla Azteca que va al conteo pero Charlie Rockstar dice permítame permítame que esto todavía no se acaba una patada bien llevada para el Maravilla Azteca que se entumió una patada de los aductores que es la que recibe y está el apoyo para Charlie Rockstar Charlie 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 el público apoyando a este rudo este rudo que vaya que tiene el apoyo bueno hoy todos los que están arriba del cuadrilátero son rudos pero se ve más rudo Charlie Rockstar que domina y se ve perfectamente coordinado con este tipo de lucha la patada aquí Maravilla Azteca lo recibe vea que forma de pararlo ingeniosa la manera viene con el Diamond Carter termina ahí en el esquinero el toque de espalda de Charlie Rockstar este hombre que hemos visto a lo largo del 2019 en la arena México con el Consejo Mundial de Lucha Libre al lado del zorro Tapatío por cierto Jesús Cristóbal del Cibernético en rivalidades también con el Mesías y con el Clan Caos patada de Macabre ya salió Charlie Rockstar amenaza prepara punta tope Macabre volando con el medio entre segunda y tercera y ahora sí parece que finiquitan las cosas Maravilla y el hijo de Fishman rebota las cuerdas lo espera Canadian Destroyer de Maravilla toque de espaldas no se levanta el hijo de Fishman tambaleando aquí corre peligro nos han demostrado que Charlie Rockstar y este Fishman tienen frente de barda de secundaria porque no le sale una gota de sangre impresionante el castigo que está recibiendo Maravilla Azteca de parte de este Fishman hijo de Fishman que es otro de los luchadores que fue los más aplaudidos más avocionados a su llegada a la arena Jalisco aquí viene el hijo de Fishman sobre ese tensor que no tiene protección es algo peligroso pero él está tomando el riesgo de llegar a esa esquina que patada de parte del Maravilla y lo decimos esa esquina es un peligro total en este momento y es lo que están haciendo ahí lo lleva lo toma y lo está recibiendo con ese castigo un Spanish Fly bien llevado de parte de Maravilla Azteca la cuenta de dos pero llega Charlie Rockstar y está sacando al referee al lobo lo jala cuando parecía que todo terminaba pero viene el intercambio de golpes en la parte baja Fishman en la parte alta se quita la máscara se la da a Maravilla Azteca y le está le está aventando la máscara el lobo que dice sácate por allá la victoria está decretada para el hijo de Fishman porque tramposamente se quitó la máscara cuando el referee estaba distraído y está dando la victoria al hijo de Fishman una confusión y empiezan a buchear al hijo de Fishman por esta victoria el lobo les da la victoria a los que aplaudía les está dando la victoria el hijo de Fishman ya se pone una máscara porque la victoria la victoria está decretada dice es increíble lo que está pasando y están desbaratando la máscara del hijo de Fishman por ahí un aficionado ya le dio la máscara pero no quedaron conforme no quedaron conforme los aficionados con esta victoria querían ver otro tipo de victoria querían ver algo diferente y es lo que está bucheando el público vaya situación vaya forma de llevarse la victoria no queda conforme el público no querían ver esto querían ver que terminaran de otra forma pero al final de cuentas una lucha extrema no puede terminar más que en una descalificación bueno señoras y señores vamos a continuar con más promociones impacto desde la arena Jalisco primer aniversario en exclusiva a través de la esquina network